Todos tenemos una tentación que es una tentación que tiene que ver mucho con uno de los pecados capitales. Miren, hay siete pecados capitales. ¿Y por qué se llaman capitales? ¿Qué es la capital en un estado, a ver, o en un país? ¿Qué es? Es el centro. La capital es el centro geográfico o es el centro administrativo o es el centro económico de un país o de un territorio o de una región. ¿No? Entonces, cuando nosotros le llamamos capital a un pecado, quiere decir que es el centro de la maldad. Todos los pecados mortales, antes de ser mortales, primero fueron capitales. Y los pecados capitales, pues son mortales. Los pecados veniales son pecados pequeñitos de palabra, de obra, de omisión, de pensamiento. Ya un día les daré un tema de la diferencia de pecados. Pero el pecado capital ya es pecado mortal, porque ya es la inclinación a la maldad. Todos los pecados mortales que tenemos, que son más de quince posibles, porque son diez mandamientos de la ley de Dios y cinco de la iglesia. Ahí están resumidos todos los pecados mortales, que son más de quince, claro. Primero fueron capitales. Y toda persona que esté viendo esta misa, y ustedes que están aquí conmigo, no me van a dejar mentir que todos cogeamos de algún pecado capital. De uno, de dos o de tres. No me vayan a decir que de los siete, porque entonces sí, aquí me voy casi a desmayar. ¿Cuáles son esos siete pecados capitales? Vamos a revisarlos, porque a veces como que se... A poco tragar mucho es pecado, o comer mucho no se vaya a ofender a alguien porque diga, esa palabra que dije de tragar viene de tráquea. Entonces no, no, no está mal dicha ni es grosera. Está bien dicha. De ahí viene la palabra de tráquea. Muy bien. ¿A poco comemos? Pues sí. Gula. Avaricia. Soberbia. Envidia. Lujuria. Flojera. ¿Y cuál otra? Y ira, o ira. Se los vuelvo a decir. Gula. Avaricia. Soberbia. Envidia. Lujuria. Ira. Y pereza. Siete pecados capitales. ¿Cuál tenemos de todos? ¿Ya se encontraron allí? Ay, Dios mío, Padre, sí. Dos, tres por ahí ando, pero muy fuerte. Bueno, pues, pues qué bueno que nomás dos, tres, ¿no? Qué bueno. Y hoy el Evangelio aparece un pecado contra uno de los pecados capitales, para mí el más feo de todos, que es la soberbia. Cuando te inviten a un banquete, no te sientes en el hogar principal. Espérate. Esto, aparte de modales, estos son modales, esto es educación, ¿no? Aparte de eso, pues también peca un poco uno de soberbio. Y uno, miren, ser el centro de atención a veces no es pecado. El problema es que siempre queremos ser el centro de atención. Y miren, ustedes van a lograr ser el centro de atención cuando no busquen serlo. Cuando sean auténticos, cuando sean personas libres, cuando sean personas capaces de ganarse su lugar en la sociedad de manera honrada, sana, sin amolar a nadie. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchos trepadores. ¿Quiénes son los trepadores? Se suben en ti o en mí. O te destruyen ellos para ellos subir. Y eso está mal. Hay muchas personas, miren, hay un dicho que por ahí he visto yo en las redes sociales, muy, 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 muchas veces lo he visto, que dice, no te amueles a nadie para sobresalir tú. Hoy en día, en muchos trabajos de todo tipo, y en muchas empresas y en muchos gremios, se da mucho la gente chismosa, que ponen mal a otro para quedar bien él con el jefe, ¿o no? Y eso no se debe de hacer. Tú gánate tu lugar con tus virtudes, con tu trabajo, con tu puntualidad, con tu responsabilidad. No destruyas a nadie para tú brillar. Porque si no tienes brillo propio, tarde o temprano te va a encandilar otro. Tienes que tener tu propio brillo, tu propia manera de ser. Una persona, miren, una persona comedida, limpia, puntual, responsable, respetuosa, pues va solita a caminar y va a brillar y donde quiera va a tener las puertas abiertas. Pero una persona chismosa, encajosa, flojo, impuntual, pues ¿quién quiere de esos, díganme? No, no. Nomás porque es barbero, porque es la única cualidad que tiene. Quedar bien con el jefe para que el jefe piense que es bueno, pero no es bueno. Entonces, hermanos, hoy aparece esto de la soberbia, un poco. Y miren, a todos nos gusta ser el centro de atención, pero a veces también es bueno no ser el centro de atención. Yo, cuando era más inmaduro que ahorita, siempre quería ser, pues, el primero, hacer las cosas bien. Hoy no, hoy me dejó de importar eso, cumplo con mis obligaciones, me dedico a lo mío. Y no ando ahí de barbero, ni ando quedando bien con nadie. Simplemente hago mi trabajo con ustedes, la parroquia donde me gustó y donde me tocó estar, que son ustedes. ¿Por qué? ¿Cuántas invitaciones creen ustedes que le llegan al Padre Arturo para ir a dar un retiro? ¿Cuántas creen que le llegan? ¿Creen que muchas o pocas? Muchísimas. De lugares que ni se imaginan. Y si yo no manejo la soberbia bien, pues me voy a empezar a creer. Y al rato aquí en Pochahuisco no me van a ver más que el domingo en misa de once y media y ya. ¿Dónde está el Padre Arturo? Fue a dar un retiro a tal lugar. Fue acá, fue allá, fue. ¿Qué pasó, Padre? Se convirtió el Padre en candil de la calle y en oscuridad de la casa. Cuando yo empecé a ver toda esta invitadera, que me da mucho gusto, me da mucho gusto porque espero, si Dios me permite el próximo año poderme programar para poder ir, aunque sea una vez al mes a un retiro, donde yo vea que es conveniente, pues yo decidí que no, que no era conveniente salir porque iba a descuidarlos a ustedes. Y yo siempre he dicho que Dios me puso aquí. Y por eso yo aquí estoy con ustedes en confesiones, en misa diaria, atendiendo a los enfermos. Lo más que puedo es estar con ustedes porque ustedes es la comunidad que Dios me encargó. ¿Qué me voy a ganar yo andar allá, haciendo allá circo, maroma y teatro? Que también es bonito, pero eso puede hacerme daño también a mí, a mi salud emocional y a mi salud física. Andar tanto para allá y que hora para acá y que hora córrele y que la señora y que el señor y que quieren y que tú también y que tú no y que no, no, no. Lo que yo les quiero decir, hermanos, cuando nos inviten a una fiesta, aquí dice fiesta, pero cuando nos inviten a lo que nos inviten, hay que saber ubicar nuestro lugar. No siempre vamos a ser ni los más importantes y nadie es necesario, nadie. El único necesario es Dios. Toda persona en este mundo, quien sea usted, señor, que tiene mucho dinero, usted, señora, que tiene una gran capacidad, yo que soy un sacerdote, habrá quien nos supla, habrá quien haga las cosas igual de bien que nosotros o mejor. Por eso tenemos que entender muy bien nuestro lugar en la misión de la iglesia. A ver, yo pertenezco al coro y le voy a echar muchas ganas porque estoy en el coro y porque me gusta y porque me siento bien. Pero no voy a desplazar a nadie. Si llega una persona nueva al coro que quiere cantar, pues hay que hacerlo sentir bien. Oye, qué bueno que te vas a integrar con nosotros al coro, me da mucho gusto. Porque a veces llega alguien y quítate que tú porque quieres. O llega alguien que quiere desplazarlos, que quiere enseñarles el Padre Nuestro al Señor Cura. Pues no, todos tenemos que saber ubicarnos en lo que nos toca hacer. Yo me acuerdo cuando yo empezaba aquí en Facebook, en YouTube, pues muchas veces la regué. Todavía la riego, pero ya no tanto, ya poquito. Porque uno tiene que ubicarse muy bien. Dice, cuando te inviten a un banquete, siéntate hasta el último lugar para que tú, siéntate en el último lugar para que tú, el jefe, te mande a traer o la persona que te invitó. Te diga, siéntate acá, hermano, tú eres mi amigo. No vaya a ser que alguien te levante y te diga, pásate para allá porque tú aquí no eres importante. Qué vergüenza, qué pena. A veces hay gente que, yo no sé, a veces me llega gente rara que me dice, yo soy hija del presidente de ¿sabe dónde? Digo, no, pues está bien, qué bueno que sea hija o que sea diputada o que sea. Pues para mí, miren, yo como sacerdote, cuando me llega la hija del presidente o el nieto del presidente de ¿sabe dónde? Lo que yo hago es, lo que yo hago es decirle, pues bienvenida. Aquí para mí usted es una bautizada, como aquí la señora, la señora Pilar o la señora Juanita. Pues siéntese allí. Yo no sé, a veces me ha tocado personas que yo no sé si quieren que la sienten acá en un lado donde yo celebro la misa. ¿Ustedes no les ha pasado eso, que les llega gente que se cree importante y que no haya ni qué hacer? ¿Les ha pasado eso? Oiga, pero si yo vengo desde tal lugar, bueno, pues, pues ¿qué hacemos? ¿Qué le bailamos, nos hincamos o qué le traemos? Yo de verdad entro en un conflicto, entro en un conflicto porque esa gente a veces que presume algo que a lo mejor no son, pues está muy mal. Es decir, a donde vamos hay que presentarnos simplemente con nuestro nombre y ya. Oiga, ¿usted cómo se llama? Me llamo José Arturo. Ah, mucho gusto. Siéntese. Y a veces yo me da mucha pena que voy al banco, voy a algún lugar y me conocen y me dicen, No, padre, usted pasa ese primero y no me gusta a mí eso. Yo me formo y me espero hasta que me toque mi turno. Ni modo, tengo que formarme como ustedes. Si voy a comprar las tortillas, si voy a echar gasolina, me formo hasta que me toque. Porque cuando uno es así, cae gordo. ¿No les ha caído gorda a esa gente que la pasan primero porque es hija de doña sabe quién y que porque es hijo de don sabe cuál? Esas actitudes no están correctas. Aunque a ti te cedan el paso, tú no lo aceptes. Yo me voy a formar como se forma cualquier persona. Entonces, hermanos, de verdad, de todo corazón, yo les invito. No busquemos los primeros lugares ni busquemos los primeros sitios. Todo el que llegó arriba, escúchenme muy bien. Casi todos. No falta algún barbero. Todo el que llegó, todo el que llegó arriba. No todos, porque hay también barberos. Muchos de los que llegaron arriba empezaron de abajo. Yo conozco gente que ahorita tiene un puesto muy importante en alguna empresa, en alguna institución. Y empezaron por ser los porteros, con mucho respeto a ellos. Empezaron por hacer el aseo. Empezaron por ser el encargado de las compras. Ahora es la persona casi gerente de esa empresa. Así se empieza. Así se empieza. Y no le tiren a ser importante. Tírenle a amar a Dios, a conocer a Dios, a enamorarnos de Él. Para que algún día Dios, cuando nos vea, nos diga, pásate a ocupar el primer lugar, porque tú eres mi amigo, porque yo te conocí. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios por toda esa gente barbera que engaña, que miente, que no enseña su rostro, que lo único que hacen es quedar bien con el jefe, pero no sirven para nada. Mucho cuidado con esas personas. Tengan mucho cuidado. Y ayuden a la gente trabajadora. A la gente que no busca ningún puesto, que no busca quedar bien, que simplemente hace su trabajo como se debe de hacer. Entonces, qué bonito evangelio y qué gran enseñanza. Si tú quieres llegar lejos y quieres llegar alto y quieres llegar grande, empieza por lo de abajo. Nadie empieza.